Un hombre de aproximadamente 53 años de edad perdió la vida en una ambulancia de bomberos. El señor Jesús Reina Dávila se encontraba en su domicilio en la colonia Jardín de Ramozarispe, cuando de pronto se empezó a sentir mal por lo que hicieron el llamado a paramédicos quienes acudieron a dicho lugar para atender a don Jesús, quien presentaba un paro respiratorio, motivo por el cual decidieron trasladarlo de urgencia a un hospital de Saltillo. En el trayecto, el paciente entró en un paro cardíaco y perdió la vida sobre la ambulancia. Elementos de la Procuraduría del Estado del Área de Homicidios acudieron al Boulevard Colosio y Venustiano Carranza, quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle su necropsia de ley y saber las causas exactas de su muerte. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Celifio Médico Forense Colocando a finalización para intellectual edipsos y venamos por ejemplo pego y venimos por Action marcarra los costos de México y venimos conSofti y en nuestro trayecto ¡Silica es lo que se trata! Gracias por ver el video.